Buenas noches para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan con la misión Senda de Vida. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por conectarse con nosotros nuevamente en este domingo pidiendo del Señor siempre la bendición para cada uno en este día que comienza ya mediados de octubre. Vuelan los días y estamos siempre en la espera de que haga lo que el Señor tenga que hacer en cada una de nuestras vidas y quiero que oremos en esta hora por cada una de las situaciones que se están presentando y oremos por los amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora o que nos vean indiferido más adelante. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Padre Dios por el cuidado y la protección que le ha tenido con nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, tu presencia, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder, Señor amado, tenerte a ti. Es el privilegio más grande, Señor, que cualquier ser humano, Señor, puede tener. Y nosotros somos bendecidos tuyos, Señor, por cuanto tú nos elegiste, Señor, y nos diste un corazón sensible a tu voz, a tu llamada. Te damos gracias, Dios de gloria. Preparamos nuestro corazón para que hoy estuviéramos caminando contigo, Señor. Gracias te damos, Padre de gloria, por cada amigo que se conecta en esta hora, Señor. Yo oro por ellos para que tú traigas revelación, entendimiento, conocimiento de tu verdad a cada vida, a cada corazón, Señor. Mira, Señor, yo no conozco ninguna situación de lo que cada amigo vive, pero te pido, Señor, que tú obres allí en sus corazones, cualquiera que sea la situación, Señor, tú te regresas a tu vida como la única ayuda más que suficiente para ellos, Señor. Gracias, Señor, porque como dice Mateo 5, que el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, Señor. Y cuando nosotros reconocemos que te necesitamos a ti es cuando vivimos a ti. Solos no podemos caminar por esa vida, Señor. Te necesitamos a tu Padre. Así que Dios, revelate a cada persona, Señor, que por primera vez se conecta o que se ha conectado, pero nunca ha tomado la decisión de seguirte, de amarte, de vivir por ti y para ti, Señor. Oro también por mis amados hermanos, en cada lugar donde se encuentre, yo no sé hasta donde llegue, llegue este medio, Señor amado, pero hasta donde llegue, te pido que el poder de tu Santo Espíritu esté orando en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Oro por los que se han apartado de ti para que tú los atraigas a ti, los lazos de amor, porque solamente tú lo sabes hacer, Señor. Oro también por aquellos que están caminando contigo, Padre, para que sea un fin mes cada día en la determinación que se ha tomado, Padre. Y oro por los que están fríos espiritualmente para que tú impundas aliento, Señor. Para que el fuego de tu Santo Espíritu sea avivado a través de buscarte a ti, Señor, que ellos te busquen a ti. Gracias te doy, Padre de Dios, porque el mayor deseo que hay en tu corazón es que todos, Señor, lleguen al conocimiento de tu verdad y puedan caminar en libertad divina, Señor. Porque como dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os harán libres. Así que Dios te gloria, yo bendigo en esta hora a todos mis amigos y hermanos que están conectados en vivo y a los que verán en tu periodo, están enseñando. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, saludo a todos los amigos y hermanos que se conectan. No sé de dónde, saludo a los hermanos en Dios. Allí en la Unión Americana, Pastor Douglas, toda la iglesia, los hermanos que están en estado conectados, los que nos verán. Allí en España, mi familia en España, los amigos y hermanos que se conectan también. En Colombia también les enviamos cordial saludo. Allí en Perú, bendiciendo cada una de sus vidas allí. En Colombia, hasta el último rincón de Colombia, cada pueblito, cada vereda, cada lugar donde ha podido llegar el mensaje y la palabra del Señor. Les envío un cordial saludo. Un abrazo. Saludo a mi familia. Saludo a todos los que están con nosotros, acompañándonos en este trabajo que continuamos haciendo aquí. Un abrazo para todos. Y quiero que vayamos hoy a la palabra. De una vez, directamente vamos a la palabra. El tema de hoy se llama El poder de las palabras. Y quiero que vayamos al libro de Santiago. Santiago 1. Por aquí lo tengo en banners. Hoy sí lo tengo en banners. Es que es un poquito complicado. La Biblia tiene las letras muy pequeñitas, muy pequeñitas. Entonces es importantísimo que lo tengamos aquí en los banners para poder leerlos con más claridad. Dice Santiago 1.19.20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para uno. Cuando habla de hombre, habla de hombre y mujer. Habla el Señor. Porque el Señor se dirige al hombre hablando de las dos. Hombre y mujer. Sea pronto para oír. Tardo para hablar. Entonces, ¿qué dice pronto para oír? Tardo para hablar. Tardo para irarse o para enojarse. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Para nada produce la justicia de Dios. Y por eso le llamé hoy El poder de las palabras. Aunque inicio hablando de normas y todo esto, que quiero tocar un poquito como introducción a esto. Es también trocando normas y parámetros en lo que nosotros hablamos también. Aunque voy a iniciar aquí realmente hablando sobre una persona sabia establece normas. Las personas que tienen sabiduría, que son sabias, que han sido edificadas por el Señor establecen normas o parámetros. En todas las áreas de su vida, cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, debemos establecer normas y parámetros. Ya nuestra vida antigua quedó atrás y empezamos a tener esas normas de parte de Dios. Y aunque quiero dar ejemplos aquí en normas humanas, sobre todo me quiero centrar en las normas que el Señor ha establecido a su palabra. ¿Y por qué nosotros debemos establecer normas? Porque esto ayuda. Ayudará para que las personas sepan hasta dónde llegan los límites. Hasta dónde llegan los límites de cada persona. Porque es que a veces cuando no hay normas o parámetros, nos sobrepasamos. Vamos más allá del lugar donde debemos llegar. Y eso va a molestar a otras personas. Esto va a molestar a tener una sana convivencia. Debemos establecer normas y parámetros. Entonces, esto nos ayuda a que las personas sepan hasta dónde llegan los límites de cada uno. Porque mi libertad llega. Tengo una libertad, pero esa llega a un punto. Esa libertad llega hasta donde comienza la del otro, la de la otra persona. Por eso las personas tienen discusiones, contiendan, porque se sobrepasan. Se sobrepasan de los parámetros o las normas que esta persona tiene. Pero por eso es importante darlas a conocer. Si yo establezco normas, un ejemplo, yo establezco normas en la casa. Bueno, cuando los niños son pequeños hay que establecer normas y reglas para ellos porque ellos están siendo edificados por los padres. Están siendo edificados por las personas que quieren que tenga una buena vida esa persona porque el niño no se va a quedar niño. El niño va a crecer y va cada norma y cada parámetro que hemos puesto, cada límite que hemos puesto, esto les ayuda a ellos para bien de su propia vida. Entonces, debemos establecer normas en casas. En las casas hay normas. Yo no sé si en las casas no hay normas, pero yo fui criada en un lugar donde había normas, donde había límites y donde había parámetros. Y yo le doy gracias a Dios realmente que hayas sido enseñada de esta manera porque eso me ha ayudado mucho para establecer muchas cosas en mi vida y en la vida de todos aquellos que yo creo que vivimos. Límites, normas y parámetros en los lugares porque fueron establecidos allí. Los niños y muchas veces hay gente adulta. Hay que poner como normas porque han sido, o sea, fueron criados, pero nunca le pusieron, le enseñaron lo que eran normas, lo que eran parámetros, lo que eran límites, hasta dónde puede llegar. El niño, ¿hasta dónde puede llegar? El adulto, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Para qué? Para que haya una sana convivencia en un hogar. ¿Dónde hay normas? En una empresa hay normas y hay parámetros también. Hay límites. ¿Para qué? Para que haya sana convivencia con todos los que trabajan allí. En el gobierno deben haber normas, parámetros y límites también. Hay normas de tránsito. ¿Te imaginas que no hubiesen normas de tránsito? Sería la locura. Sería la locura terrible. Entonces, todo en este mundo está establecido por normas, parámetros y límites. Así que nosotros no debemos molestarnos cuando hay normas. Cuando a alguien no le gusta esto es porque hay un espíritu de rebeldía que lo lleva a hacer lo que quiere, a sobrepasarse y a no respetar los límites hasta dónde debe llegar para tener una sana convivencia y poder vivir en el lugar bien donde esté. Entonces, es importantísimo esto. Entonces, ¿por qué es bueno establecerlo más en los niños? Hablando aquí de niños y también niños espirituales. Porque es que el tema, cuando hacemos el paralelo entre niños espirituales y niños físicos, que son los niños que conocemos de corta edad, cuando no se establece esto, entonces va a pasar esto tanto en la vida espiritual como en la vida de los niños naturales. Si nosotros no establecemos normas, parámetros y límites al niño, ellos van a hacer lo que quieren en la casa. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van creciendo y si no hay lo que van a hacer, va a ser un caos la vida de ellos. Entonces, ¿para qué se establece? Para que ellos aprendan a respetar a otros, a saber hasta dónde llegan y saber no sobrepasar los límites que se le han permitido. Y quiero poner un poquito de ejemplo de normas. Un ejemplo, a los niños hay que enseñarles a no gritar, a no hablar gritando, a no gritar, a saber que ese grito puede molestar a otros. Entonces, hay que enseñarles desde niño esto, porque realmente yo me he encontrado con personas que son adultas ya, pero hablan gritando y gritan. Terrible, ¿por qué? Porque no les establecieron normas. Otra cosa que se enseña a un niño es que cuando alguien adulto está hablando, hay que respetar y esperar que se le dé el momento para hablar. Entonces, no hablar cuando alguien está hablando. Son normas, muy sencillas, pero eso nos ayuda aún a nosotros cuando estamos adultos. Porque a veces nosotros crecemos con esa costumbre de que alguien está hablando y por querer hablar interrumpimos. ¿Por qué? Porque hemos sido acostumbrados a esto. Otra cosa es seguir instrucciones. A los niños espirituales y a los niños naturales hay que enseñarles instrucciones, hay que instruirlos. Porque Dios nos entrega a unos niños con cero edad, pero nosotros tenemos que empezar a criarlos, a educarlos y a guiarlos. Gracias a Dios por los padres que Dios le dio a cada niño para poder ejercer y hacer ese trabajo con ellos. Lo mismo es en la vida espiritual. Yo quiero ser una persona sabia, tengo que seguir instrucciones en cuanto a mi vida y caminar con Dios. Otra cosa de establecer normas es no lastimar a los que conviven conmigo. Porque podemos lastimar a esas personas que convivimos, con las que convivimos, con palabras, podemos lastimarlas de pronto con ignorarlas. De pronto son muchas las formas en que se puede lastimar a alguien. Entonces a los niños hay que enseñarles esto, que las personas se pueden lastimar. Otra cosa que se enseña a los niños y con mis nietas, pues ha sido un trabajo donde se les enseña que no hay que pasar los parámetros que hay dentro del hogar. En el hogar se les enseña arreglar a los niños. Y a los niños, sobre todo a los niños, porque, un ejemplo, no saltar sobre las sillas, sobre las camas, sobre los muebles. Entonces, todo esto hay que enseñar a los niños, porque a los niños hay que enseñarles. Es lo mejor, la mejor medición que nosotros podemos dar a los niños es establecerles límites, parámetros y ponerlos allí en ese momento para que ellos vayan poniendo en práctica todo eso. Por eso es bueno las instrucciones. ¿Esto es bueno para qué? Para tener una sana convivencia. Tanto con los niños como con los adultos. Hay cosas que en los adultos, cuando alguien se casa, vienen de culturas diferentes, vienen de educación diferente, todo es diferente, por eso a veces hay choques. Porque las cosas se hablan cuando hay que hablarlas. No después de que está incendiado todo, se va a hablar. Las cosas, desde un comienzo se marcan las diferencias y los parámetros que se van a tener en una pareja que inicia, o que inicia un matrimonio, o que inicia una relación. Todas estas cosas hay que hablarlas. Porque a veces, por querer agradar al otro, pensamos pasar muchas cosas que más adelante pueden ser ofensa para alguien. O puede ser de discusión, o puede ser de pelea, de contienda, porque las cosas no se hablaron a tiempo. Un ejemplo, para adultos. Hay personas, yo conozco personas que cuando se enojan, tiran las puertas terriblemente, y eso no es dando el enojo. Eso está mal, ¿cierto? Esos parámetros para adultos. Son límites para adultos, son normas para adultos. Entonces, esto sería la norma para un adulto. No tirar las puertas cuando la persona se enoja. Y eso, yo conozco muchas personas que lo hacen. He conocido en mi caminar muchas personas que lo hacen. Otra sería ordenar lo que se desorganiza. Porque es que es terrible vivir con alguien, convivir con alguien, mientras que una persona organiza, la otra está desorganizando. Entonces, esto va a causar una mala convivencia entre las personas. Hablar cosas como estas. Un ejemplo, si alguien se acuesta de último en una casa, mira que esas puertas estén aseguradas, que las luces estén apagadas, que todo esté bien para poder tener un descanso continuo. Entonces, y se pueden hacer estos parámetros. El último que se acuesta, apaga luces, mira que las puertas estén aseguradas, mira que todo esté bien. Estas son normas. Estas son normas o parámetros que se tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿y para qué son las normas? Las normas no son para limitarnos. Porque a veces pensamos, ay, no es que me quiera limitar. No. Se llaman normas, parámetros o límites, pero no es para impedirle a la persona por el propio bien de cada persona. Si no, todo lo contrario. ¿Para qué son las normas? Ellas están en libertad. ¿Qué pasa cuando alguien irrespeta las normas de tránsito? Vienen multas, vienen a pagar multas, vienen, le tienen el vehículo. Entonces, hay cosas que si yo las sé, voy a vivir tranquila porque sé que no voy a sobrepasar y eso me va a traer bendición a mi vida. Eso va a traer tranquilidad mía porque yo conozco esas normas. Y yo me las voy a poner en práctica sin necesidad de ser castigado. Por ejemplo, por el tránsito, porque me pasé un semáforo en rojo, porque me crucé o no voy a cruzar. Todo esto me enseña a que yo tengo una libertad hasta cierto punto. Entonces, no nos limita, pero nos trae libertad. Porque si la tenemos, nosotros tenemos esa libertad, nos ayudan a saber qué hacer en el momento que la vamos a necesitar. Como cristianos, ¿qué normas podemos tener nosotros? Hay muchas normas como cristianos. Soy responsable de mis palabras, y aquí ya entra en el tema del poder de las palabras. Yo soy responsable de mis palabras. Soy responsable de mis palabras. Mis palabras tienen poder y también tienen consecuencias, como acabamos de leer allí, aquí en Santiago, en Santiago 1.19.20. Yo soy responsable de lo que hablo. Yo no puedo hablar tonterías o necedades o cosas que más adelante le va a echar la culpa al otro. No, es mi responsabilidad las palabras que salen de mi boca. Por eso aquí Santiago nos dice, para que debemos ser prontos para oír. Por eso el Señor nos dio a nosotros una boca y dos oídos. Para escuchar más que para hablar. Tardo para hablar. La persona que es sabia, dice la palabra, a veces el inicio es más sabio cuando calla. Una persona sabia, calla. En vez de que las palabras salgan descontroladamente para ofender o dañar a otros. ¿Y tardo para qué? Para airarse. En otra versión dice, para enojarse. Dice, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Eso no va a traer justicia de Dios cuando el hombre se enoja, cuando se aira. Entonces tiene consecuencias. Todo esto que acabo de leer, esto va a traer consecuencias cuando yo no tengo en cuenta lo que estoy hablando. Mis palabras van a traer consecuencias para lo que esté diciendo. Recuerdan ustedes cuando algún abogado, cuando hay un vicio que dicen todo lo que diga se ha usado en su contra, tenemos que tener en cuenta eso. Todo lo que nosotros decimos a veces van a venir en contra de nosotros porque no tenemos en cuenta lo que nosotros hablamos. Entonces vemos aquí lo que acabamos de leer en Santiago. Entonces, tiene normas. Esto tiene normas y como cristianos deberíamos tener y recordar. Entonces, la tenemos, la recordamos y la practicamos. Estas son normas para todo cristiano. Yo la digo, la recuerdo y las practico. Son tres cosas. Siempre lo voy a hacer porque es muy importante que seamos rápidos para escuchar. Antes de yo contestar debo escuchar bien lo que estoy escuchando. Escuchar, porque a veces malinterpretamos lo que la otra persona está diciendo y la persona no está diciendo algo que me quiera ofender sino que yo lo malinterpreto y salen inmediatamente las palabras de ofensa para la otra persona. Escuchar. Aquí lo primero que dice pronto para oír. Yo debo escuchar muy bien antes de abrir mi boca. Antes de hablar. Entonces debemos tener en cuenta esto. Entonces debemos ser lentos para enojarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué yo debí ser lento para enojarnos? Usando el dominio propio. Acuérdense que en Timoteo nos habla del dominio propio. El dominio propio en todas las áreas porque es que el dominio propio no se usa solamente para tener dominio para la comida, para no comer lo que no debo. El dominio propio se usa para muchas cosas. Entonces debo yo tener muy en cuenta. ¿Por qué entonces? Porque lo primero que queremos hacer es responder a las palabras que dijo la otra persona. O dígame que no. Todos hemos vivido esto. Por no escuchar bien empezamos escuchamos más lo que dijo la otra persona o lo que tal vez no quiso decir pero lo dijo. Entonces lo primero que queremos es abrir la boca y empieza a salir todo. Como una metralladora dispararía, dispararía dispararía, dispararía disparar palabras. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Entonces cuando esto me pasa a mí debo tener muy en cuenta eso. Debo cancelar mi boca para no responder a la otra persona rápidamente. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es prestar atención a nuestros oídos. ¿Qué están escuchando en nuestros oídos? ¿Qué están? O hay personas que de pronto uno dice una cosa y la otra persona dice algo que yo no dije. Entonces eso son poner palabras en la boca de la otra persona que no quiso decir eso. Hay que tener muy en cuenta eso, tener muy claro eso para nosotros. Entonces prestar atención a nuestros oídos, escuchar a Dios, a Dios, hay que escucharlo antes de prestarle atención a lo que sus oídos están oyendo, a lo que sus oídos quieren oír, debemos escuchar a Dios porque Él es muy sabio que nos dejó esta norma. Esta norma que estamos leyendo aquí en Santiago 1 del 19 al 20 son normas establecidas por Dios para nosotros. Esas normas fueron puestas por el Señor para nosotros. Porque sabe que nosotros, porque Dios sabe que nosotros hablamos en el momento, hablamos al mismo, oímos al mismo respondemos. Y por eso se forman las discusiones, las peleas, las contiendas, todo esto se forma por eso, porque no escuchamos primero y nos calmamos sino que de una vez sale lo que estamos pensando y lo que nuestra boca empieza a querer hablar. Es el momento donde nuestro corazón, porque yo debo escuchar primero, porque es el momento donde el corazón está herido, puede estar herido, puede estar lastimado o puede estar frustrado. Entonces yo no puedo permitir que eso venga a dañar no solamente mi vida, sino a la persona a la que yo voy a contestar lo que ha dicho o lo que ha manifestado. ¿Por qué? Porque si yo permito eso, que salgan en ese momento cuando mi corazón está herido, lastimado o frustrado, no va a ser bueno. Estoy segura que lo que saldrá de nuestra boca no será bueno y lo más posible es que nosotros no queríamos decir lo que dijimos y después ya viene, pero ahí sí, ahí sí, ya salió la palabra, ya salió el ir, la ira, el enojo a través de palabras y ya dijimos y ya dañamos y ya, entonces, ¿por qué? Porque las palabras hieren, dañan el alma, entonces debemos tener muy en cuenta eso que nosotros debemos tener en el momento en que nosotros vayamos a hablar, estar tranquilos. Porque en ese momento realmente lo que Dios quiere es que nosotros nos calmemos y tomemos el control de la situación, pero no con ofensa ni con insultos para la otra persona. No queríamos decir lo que nos lo dijimos, si nuestro corazón se encuentra herido, hay que tomar un momento. Ya, yo conozco muchas personas que tienen un dominio propio impresionante y yo he visto cuando la persona se enoja que en vez de contestar respira muy profundo, se calla y espera para no ir a responder conmigo. Entonces, respirar profundamente es una buena, una buena enseñanza. Hace algún tiempo, mucho tiempo, ya no me acuerdo de la anécdota, pero hace muchos años que escuché a alguien que daba un consejo y decía, cuando esté enojada a la esposa, cuando esté, le aconsejaba a un pastor, cuando esté enojada por algo, cuando llegue su esposo, guarde en su boca algo, o sea, téngala ahí y no la suelte, no la pase hasta que su esposo ya haya venido tranquilo y los dueños estén calmados. ¿Para qué? Para evitar que su boca se abra, decía él, para evitar que su boca se abra, llénala de agua y téngala ahí para no responder palabras. Hace muchos años, escuché esto como 30 años atrás y de verdad que ella decía según el testimonio decía que eso le sirvió de mucho a él porque aprendió a que su boca estaba cerrada en el momento en que necesitaba estar cerrada. Entonces, hay momentos en que necesitamos que nuestra boca esté cerrada para evitar insultos. Bueno, entonces, abramos nuestros oídos y cerremos nuestra boca para poder escuchar mejor lo que estamos oyendo. Entonces, cerremos nuestra boca y abramos nuestros oídos mejor y mientras nosotros escuchamos, escuchamos, estamos callados, el Espíritu Santo viene y comienza a trabajar en nuestro interior. Empieza a trabajar, empieza a trabajar en nuestro interior y ¿sabe qué? Que a veces estamos con personas que son tan agensivas que tenemos, si yo pido paciencia con esa persona seguro que va a venir siempre a sacar de quicio a la otra. Siempre, siempre va a querer venir, que sea el trabajo del enemigo venir, pero yo lo veo como alguien que está moldeando el carácter de alguien. Esa persona está moldeando, está enseñando, y por eso a veces la gente dice es que yo no oro por paciencia porque más pruebas me vienen para tocar mi paciencia y es verdad. ¿Cómo sabe la persona que ha sido transformada cuando su paciencia ha sido trabajada? ¿Y cómo toca nuestra paciencia cuando alguien viene a querer robar a querer robar? Eso es lo que yo estoy trabajando que es la paciencia. Entonces, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro interior y a darnos la estrategia de lo que debemos hacer en este momento. Cuando alguien esté así enojado y todo, Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué puedo contestar? ¿qué puedo decir? Dame paz, dame tranquilidad, dame lo que necesito en este momento para saber qué responder. Otra norma que la palabra de Dios nos da está en Efesios 4, 26 y 27. Vamos a ir allí. Dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no peguéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí dice que, airaos, ¿tenemos derecho nosotros a enojarnos o a irarnos? Sí, tenemos derecho a hacerlo cuando algo nos molesta, claro, como les decía, si ahora, en el momento en que alguien viene, nos hace a ir a ir, tenemos derecho a hacerlo. Tengo derecho a enojarme, pero ¿sabe que lo que no podemos hacer? Pecar, cuando estoy enojado. Aquí dicen, ¿airaos? ¿Puedes estar a irados? Sí, pero no debo enojo, pero no pecar cuando estoy enojado. Y yo puedo pecar de muchas maneras cuando estoy enojado, de muchas maneras. Entonces dice aquí, no se ponga, esa es una norma del Señor, no se ponga el sol, sobre vuestro nombre, o sea, que no me vaya a dormir, ir a cuna, que no me vaya a dormir llena de rabia, resentimiento, de amargura, de frustraciones, no me puedo ir así. Porque ¿sabe qué hace? ¿Qué hace el enemigo? Aprovecha, porque le hemos abierto, le hemos dado un plecho legal a que esté por allí y al otro día, en vez de la situación estar mejor, amanece peor y más se ha enojado y el enemigo va usando esto para mantenerla más enojada o mantenerlo más enojado, enojado, enojado. ¿Y qué le estamos dando? Lugar al enemigo. Cuando yo dejo que cuando me ha ido, peque, y si me voy a la cama sin pedir perdón y sin perdonar lo que me hayan hecho o pedir perdón a quien haya ofendido, le estoy dando lugar al diablo. Estos son normas y parámetros establecidos por Dios para mi propio bien. Para mí como persona, para mi propio bien. Entonces debemos tener muy en cuenta esto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos derecho a enojarnos, pero debemos temer, no debemos temer al enojo que no sé controlar. Cuando se enoje, no le tengas temor al enojo, porque usted lo va a saber controlar. Lo va a saber controlar. Hay personas, yo conozco personas, que utilizan el enojo para manipular. Entonces, se les puede decir algo porque inmediatamente se enoja para manipular y decir que la persona es brava y es brava y brava, pero no. Porque muchas veces no acepta. No acepta que está mal realmente y que enojarse y que enojarse no lo lleva a nada bueno sino a querer manipular a la otra persona. O sea, como que lo utiliza para que nadie diga nada ni para que haya nada. Esto está mal. Nosotros no debemos usar el enojo para manipular porque esto va a dañar una relación, una sana convivencia. Entonces, cuando me enojo me molesto, quiere decir, cuando yo me enojo me molesto. Por eso no debemos tenerle temor a cuando yo me enojo. No, yo tengo dominio propio. Estoy enojada, estoy enojado, pero tengo dominio propio para solucionar esta situación, para hablar esto. Dominio propio, dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando me enojo o me molesto, quiere decir que he identificado que yo misma estoy identificando algo que me molesta de otra persona. ¿Y qué pasa cuando me enojo y en vez de atacar o echarle la culpa a la otra persona, ¿qué vamos a hacer? Lo que debemos hacer es reconciliar, reconciliarlo. O sea, eso que me molesta, eso que me molesta, reconciliarlo, reconciliarme conmigo mismo, con la otra persona y buscar una solución. En vez de permitir que el enojo venga y haga estragos en la vida de las personas. Entonces, es también enojarnos por algo porque eso despierta en nosotros, eso despierta en mí y despierta en cada persona, en nuestro corazón algo. ¿Y qué es lo que despierta ahí? Es una alarma que nos dice que necesitamos cambiar alguna área de nuestra vida. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le está molestando? Cuando a usted le molesta es porque tiene que cambiar en esa área de su vida eso que le molesta. Eso que le molesta tiene que cambiar. Entonces, es importante tener en cuenta porque a veces nos molestamos y en vez de reconciliar el tema, lo que le metemos es más fuego, más leña. Juego, leña, leña. Entonces, eso se va acrecentando hasta que forma llamar a eso. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Entonces, ahora, ¿dónde está la alarma? Vamos a ver dónde está. La palabra de Dios nos dice que no pequemos y esto quiere decir que no debemos usar palabras que puedan lastimar y ofender a otros. No debemos usar esas palabras que pueden ofender para dañar a otras personas o herir a otras personas. Porque es que cuando alguien habla enojado, habla para herir, habla para dañar, habla para ofender. Nadie, cuando está enojado, va a hablar para algo bueno. Cuando alguien está enojado, habla para ofender o para él. Entonces, hay que tener esto claro. Porque no nos podemos aprovechar de un enojo o molestia para empezar a atacar. Entonces, hay que reconciliarlo con nosotros. Hay que tener que tener en cuenta eso. Y quiero que vayamos allá a Proverbios que ya es el último versículo. Dice, Proverbios 12, 18. 12, 18. Hay quien habla como dando estocadas espada. Pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué está saliendo de mi boca? Hay otra versión que dice que las palabras son como espadas. ¿Y qué hace una espada? Lastimada. ¿Qué hace una espada? Cortar, dañar, herir. Entonces, aquí en esta versión dice, hay quien habla como dando estocadas de espada. O sea, atacando con espadas. Pero la lengua de los sabios es medicina. Nosotros estamos teniendo lengua de sabios para hacer medicina a otros o estábamos dando como golpes de espada con las personas que convivimos. Entonces, debemos tener en cuenta qué palabras estoy usando porque las palabras tienen un gran poder y más en la boca de un cristiano. Tienen mucho poder. Recuerde todo lo que el Señor nos habla en la palabra de Dios en la Biblia. Todo lo que nos habla de lo que es la lengua de lo que son las palabras necias que son las palabras de maldición de lo que son las palabras de bendición debemos nosotros tener muy en cuenta esto. Una vez que comenzamos a usar palabras como espadas que son nuestras que son las palabras que ofenden o que dañan de manera incorrecta ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos pecando. Cuando yo empiezo a usar palabras que dañan estoy pecando porque estoy trayendo dolor estoy trayendo heridas estoy trayendo ofensa estoy lastimando a alguien cuando no sé me di mis palabras el poder de las palabras tiene consecuencias toda palabra que sale de su boca tiene consecuencias tanto buenas como consecuencias malas. Pero la invitación del Señor en esta enseñanza y mi invitación también es a poner normas saludables en nuestras vidas es a poner parámetros es a poner límites es a poner eso que cuando yo sé hasta dónde puede llegar mi vida de ahí no paso hasta dónde pueden llegar mis palabras de ahí no puedo pasar o sea establecer algo recuerde que mi libertad llega hasta donde comienza la de la otra persona yo no puedo sobrepasar un límite que ahí de ahí en adelante va a ser de daño a la otra persona entonces debo establecer parámetros debo establecer líneas porque con mis palabras yo puedo dañar más que con un golpe físico las palabras llegan al alma allí llegan donde duelen tanto y pueden pasar años pueden pasar años días meses y esas palabras como que todavía saltan en los pensamientos de la persona de alguien que lo ha ofendido con palabras nosotros debemos tener mucho cuidado de eso entonces esta es la invitación no solo mía sino la invitación principal del señor es a poner normas ponga normas saludables en lo que habla normas en lo que va a hablar escuche escuchemos antes de qué es lo que vamos a responder tengamos en cuenta eso porque el enojo se puede convertir en ira el enojo se puede convertir en ira y la ira es un sentimiento que se convierte en violencia ¿por qué cree usted que que la persona se vuelve violenta y guarda sentimientos y guarda heridas en su corazón por palabras que fueron dichas a nosotros mismos ¿usted se ha escuchado alguna vez cuando de pronto hay cosas malas de su propia vida? es que soy un bruto es que soy de mala es que soy lo peor es que soy es que soy es que soy usted mismo se está maldiciendo con sus propias palabras ¿qué palabras se está usando para sus hijitos? ¿qué palabras se está usando para el esposo o para la esposa? ¿qué palabras se está usando para una nación? ¿qué palabras se está usando refiriéndose a alguien? nosotros somos puestos para bendecir y no para maldecir así que las consecuencias de las palabras buenas o malas van a dar resultado en el tiempo que menos nos esperamos entonces hay que tener en cuenta eso y vamos a orar y a darle gracias al Señor en esta hora por la palabra que Dios nos dio en este día pidiendo que el Señor obre allí en cada vida y en cada corazón de cada palabra que haya salido que si haya salido palabras de ofensa palabras que daña pidámosle perdón sino contra nuestra propia vida contra alguien pidámosle perdón a Dios por eso porque las palabras tienen mucho poder así que el Señor sea el que obre y trabaje a través de su Santo Espíritu en cada vida para poder nosotros para cada persona saber cuándo debemos hablar en el momento oportuno con sabiduría con bendición porque nosotros lo hemos hecho es para maldecir o para bendecir para plantar o para arrancar entonces nosotros tenemos que tener eso muy claro para bien de nuestras propias vidas que Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora Padre yo te doy gracias en esta hora Señor por las palabras Señor que podamos bendecir a otros Señor que no seamos personas que maldicen sino que bendecen personas que quieren o ofenden sino personas que traen paz al corazón de cada vida Señor a veces Señor amado no hablamos pero con ignorar a alguien estamos maltratando también Señor te damos gracias Señor porque tú eres nuestro mejor maestro para enseñarnos cómo conducirnos para enseñarnos a vivir has venido a traer normas estatutos mandatos límites como le querramos llamar Señor has venido a traerlo para nuestro propio bien Señor porque tú no tú no nos quieres Señor amado quitar la libertad nos quiere poner límites para poder caminar en libertad Señor y esa libertad que tú nos has enseñado Señor es la que queremos poner por obra Padre yo te bendigo y te adoro en esta hora y te doy gracias Señor por tu divino poder por el poder de tu santo espíritu obrando en cada vida y en cada corazón que ha recibido esta palabra Señor te bendigo a ti y te doy toda la gloria toda la honra y toda la alabanza por ese gran amor por esa paciencia por esa bendición que has sido tú para nuestras vidas Señor muchas gracias te damos te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén vamos a ver yo estoy por Stringer no sé por qué lado están conectados los hermanos no sé por dónde están pero por donde quiera que estén que el Señor los bendiga y saludos para todos un abrazo grande y pueden vernos ahí en diferido va a estar en Youtube va a estar en las mejores plataformas entonces un abrazo y nos vemos próximamente el próximo domingo estará el hermano Pastor Douglas está trayendo la enseñanza y aquí con los devocionales muchas gracias bendiciones para todos y un abrazo y un abrazo Gracias.